¿Qué dices tú, choc? Muchas gracias, y se lejos, que Dios me la bendiga Los quiero mucho, gracias por venir hoy, gracias Por pagarme la boleta, carajo Nandi, por favor, escúchame, las cosas no son así Por favor, es... No me digas nada No quiero escucharte, busco un confidente Y cuéntale todo Dile que me hiciste Aceptarlo todo porque estás arrepentida Dile que me quieres porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar un desengaño Por una hembra que ni siquiera, muy bien por aquí Yo sé que a ti te duele, que estás arrepentida Tú no querías hacerlo, pero fuiste muy débil Y a mí también me duele porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil que se escuche hasta los palmitos Porque el corazón Oye, Majo Vergara Que viva Corozal, mi amor, y que vivas tú, te amo Porque el corazón no puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo con que tú Y así tan fácil no es Y así tan fácil no es A mí me gusta bajarme a cantar Y después vuelvo y subo y así Ya me voy, voy a aprovechar y les voy a dar un abrazo Sin se lejos, te amo Yo no sé cuándo vuelva Pero quiero que sepas que te amo Que Karen Lizarazo te ama Sin se lejos, sin se lejos Por siempre Ay Anda, ve a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Mi amor, gracias por venir Tú que te das cuenta que me muero Muchas gracias Ve a decirle que mi alma se quede Dios te pague por venir, gracias Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos, date cuenta que me muero Que sin él Dios le pague por pagarnos la boleta a las mujeres que hacemos ballenas Dios dile que mi vida solo es vida, así al estar Que no soporto más esta terrible soledad Que me lo encuentro siempre en cada sueño Que ya no duero Que así miro al espejo, su reflejo encuentro allí Que pronunció su nombre y nada quería decir Que ahí está su risa en mi recuerdo Que ya estoy casi Como dice, si se lejos duro, mi amor Dile que aquí está la hembra que lo ama Que siempre ha sido el dueño de ti Te amo Que siempre hay una en la que Dios te pague Que ya no puedo más Muy agradecida con ustedes Háblale grande y dile que amén Duro Que se acaba mi vida Mi mancha morada Los amo Que vuelva Duro Pero que vuelva a mí Ay, pero que vuelva Buenas noches Pero que vuelva Pero que vuelva A mí Que vuelva Que vivamos las personas humildes y nobles Y las mujeres que no le debemos nada a nadie Y si debemos, pagamos Muchas gracias y se lejos Que Dios te bendiga Llámame, escríbeme, dime ¿Qué me quieres? Llámame, escríbeme Arriba todo el mundo, arriba, arriba Y que se escuche esa historia Así se lejos Gracias, Dios lo bendiga ¡Chao! Por aquí, por aquí Si estuvieras conmigo Sería feliz Cantaría en las mañanas Porque si las estrellas brillarían Por ti Porque alumbraría mi sol Mi sol Mi sol ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!